Alcalde, buenas tardes. ¿Cuál ha sido el motivo de la visita al distrito de ATE? He venido a saludar al alcalde Edi Cuellar, un gran alcalde de ATE Vitarte, que ha tenido una gestión exitosa, es un líder de Lima Este, y solamente decirle a Vitarte que es un lujo de alcalde, que tiene una gran trayectoria y una gran experiencia. Por eso Vitarte ha cambiado, de eso se trata, de saludar al gran alcalde de Lima Este, que es Edi Cuellar. Buenas tardes. Gracias.